¿Qué o vas? ¿Cómo estás? Soy Amar Valk y en este video te voy a mostrar cómo hacer Heart of Destruction Quest, así que ¡vámonos! Esta quest es larga, así que voy a dividirla en varias partes Esta es la tercera parte de Heart of Destruction Quest, si no has visto la parte 1 y 2 te invito a que las veas, ya que ahí hay algunas indicaciones que te serán de mucha ayuda para entender la quest. Recuerda llevar SDs, Stone Shower Runes y Ultimate Manas si eres Sorcerer o Druid, y si eres Paladin o Knight, puedes llevar lo usual de una Hunt larga y algo de Earth Damage. Ahora ubica el Vortex activo hasta que esté en Sao y dirígete hasta esta parte de la estepa, como puedes ver está cerca de los Orcos al norte de Sao. Desciende y elimina las criaturas para entrar al Vortex. Recuerda que puedes entrar de forma permanente al Vortex si ya eliminaste a 10 criaturas anteriormente. Después de entrar al Vortex, elimina las criaturas que hay en el camino y síguelo, como te muestro. Como puedes observar, este camino es un gran espiral que se divide en dos partes. Sigue hasta el final de la parte interna hasta llegar a un hoyo en donde deberás descender. Baja y luego ve al norte un poco para volver a subir y salir a la parte externa del espiral. Encontrarás más criaturas, elimina las y avanza. Es un camino largo pero fácil de seguir. Al final del recorrido encontrarás el Vortex que te lleva a la antesala del boss y una palanca con 5 espacios. Colócate junto a tu team y usa la palanca. Te llevará a un Room en donde deberás hacer una misión cada vez que quieras tener acceso a este boss. El objetivo de esta misión es eliminar a todos los Depolarized Cracklers. Al entrar en el Room verás a los Cracklers en su forma primaria y después de unos segundos verás 4 Vortex que cambian de color y aparecen en distintos lugares del piso. Para hacer que los Cracklers se transformen en Depolarized Cracklers, es necesario que 4 de los 5 jugadores se posicionen encima de un Vortex colorido cada uno. Al hacer esto podrás atacar a los Depolarized Cracklers por unos segundos, ya que los Vortex cambiarán de lugar y los Cracklers volverán a su forma primaria. Cuando esto ocurra, solo busca la nueva ubicación de los Vortex coloridos. Haz que cada uno de los 4 jugadores se vuelva a posicionar encima de un Vortex y vuelvan a atacar a los Depolarized Cracklers cuando cambien a esta forma. Ten mucho cuidado de no confundir el Vortex de salida que está en la parte más alejada al este del Room con uno de los Vortex coloridos. Observa que ese Vortex no cambia de color constantemente. Cuando hayas eliminado a todos los Depolarized Cracklers aparecerá un mensaje en letras naranja que dice, You have reached enough charges. En ese momento puedes salir por el Vortex de color púrpura que está al este del Room, pues ya alcanzaste el objetivo de la misión. Ahora dirígete al este y entra en el Vortex de color rojo que te lleva a la antesala del Boss. Toma un lugar junto a tu Team y prepárate para enfrentar al Boss Rupture. Cuando estén listos, usa la palanca. La estrategia para eliminar a este Boss es la siguiente. El Boss aparecerá en el Room junto a cuatro Sparks of Destruction. Elimina a los Sparks of Destruction para que puedas atrapar al Boss en el centro del Room, como te muestro. Una vez que el Boss esté atrapado, solo atácalo. Después de cierto daño, aparecerá en el Room un Damage Resonance junto a más Sparks of Destruction. En el momento en que aparezca, todos deben dejar de atacar al Boss. Sin usar runas ni Spells de área que puedan dañar al Boss Rupture, concentra todo el poder de tu Team en el Damage Resonance. Una vez que el Damage Resonance haya sido eliminado, deshazte de los Sparks of Destruction y sigue la batalla contra el Boss. Por ningún motivo ataques al Boss con Spells o runas que causen un efecto de daño sostenido, como por ejemplo, Fire Bomb, Energy Bomb, Utoricore, Utorimort, Utorisan, etc. Esto es debido a que, cuando aparece el Damage Resonance, si algo daña al Boss, este lo multiplica y lo convierte en curación. Por esta misma razón, tampoco hay que autoatacarlo con las Wands o Rods, Ammunition o Weapons cuando aparezca Damage Resonance. Si sigues la estrategia que te muestro, el personaje que está bloqueando al Boss nunca debe dejar su lugar. Solo repite la estrategia cada que aparezca el Damage Resonance para evitar que el Boss reciba una curación exagerada y poder eliminarlo. Al final de la pelea, recibirás una recompensa por haber eliminado a este Boss. De entre todos los items, siempre obtendrás 4 Gold Tokens. Para salir, entra en el Vortex de color verde. Llegarás a la zona en donde están varios Vortex. Puedes checar tu Cueslo en Heart of Destruction, Kill the Rupture para confirmar que tienes hecho ese Boss. Y en Destruction Destabilizer para ver cuál es tu progreso para enfrentar al World Devout. Ahora, para salir de esta zona, debes entrar en el Vortex de color rojo, al norte. Elimina a todas las criaturas que encuentres y sigue el camino que te muestro para llegar al Vortex activo que te devolverá al mundo normal de Tibia. Espero te sirva esta tercera parte de Heart of Destruction Quest y no olvides compartirla con más viciosos Tibianos a los que les pueda servir. Si tienes dudas o algo que aportar, por favor escribe en los comentarios. No tardaré mucho en subir las demás partes de esta quest para que puedas guiarte y completarla. Soy Amar Valk y ¡Aviso!